Cinco, cuatro, otra vez, otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos. Muérgala. ¿No entiendes? ¿Cómo irá el peluto a recibirlo? Y se sigue arreglando la corbata. Hasta ahí, hasta ahí. Yo te sigo hasta ahí. Y los mira. ¿Vienen o no vienen? No, pero a este lado. ¿Vienen o no vienen? Y se va. Otra vez.